Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de que Luis Miguel fuera severamente criticado por nosotros por permanecer en silencio, luego de las inundaciones en Guerrero, estado del que él es la imagen de un dineral, hoy se da a conocer que El Sol sí ha colaborado, pero desea que sus donaciones permanezcan en el anonimato. Según algunas fuentes, el cantante envió, según la revista Ola, dos aviones completos de despensas a los afectados de Acapulco y además se unió un movimiento de ayuda encabezado por su hermano Alejandro Basteri. ¡Gracias!